Hola amigos, bendiciones. Hoy día la lista les va a enseñar a preparar un delicioso yapingacho. Ingredientes. Tenemos como materia prima la papa, huevos, embutido, en este caso yo estoy usando unos chuzos de ternera, maduro, maní, pasta de maní, lechuga y cebolla para hacer un curtido de cebolla. Estos son los ingredientes básicos para esta receta. Manos a la obra. Bueno, vamos a pelar la papa y la vamos a poner a hervir hasta que esté suave para aplastarla y hacer nuestras tortillitas. Bueno mis amigos, aquí tenemos ya listas nuestras papas, ya están hervidas, vamos a aplastarlas. Aquí ya tenemos nuestra papa aplastada, vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a ponerle un poquito de achiote para darle color. La vamos a majar con nuestras manos bien limpias. Voy a sacarme el anillo. Bueno ya vamos a aplastar, a majar nuestras papitas para luego hacer las tortillitas. Bueno ya tenemos la papita ya está uniforme, vamos a realizar hacer nuestras tortillas. Le vamos a hacer un agujero para rellenarlas. En esta ocasión yo las voy a rellenar, pero esta es opcional. Las voy a rellenar de queso. Le damos la forma de la tortilla. Bueno así vamos a terminar de hacer todas las tortillas para después llevarlas a dorar. Tenemos un chorrito de aceite y vamos a hacer un refrito con cebolita blanca para hacer el maní. La salsa de maní. Vamos a ponerle una media cucharadita de comino. Un cuarto cucharadita de pimienta. Vamos a ponerle también un poquito de ajo, pasta de ajo. Bueno aquí ya está hecho nuestro refrito. Vamos a añadirle la pasta de maní que la hemos licuado con un poquito de agua o si ustedes prefieren lo pueden hacer con leche. Ya le vamos a poner también un poquito de sal. Nuestra plancha. Aquí tenemos ya nuestra plancha caliente. Le hemos puesto un poquito de manteca para que no se nos peguen las papas. Ya está caliente y ya vamos a poner aquí nuestros chuzos o chorizos o longaniza, lo que ustedes hayan comprado para hacer, lo que tengan en casa. Y acá vamos a poner nuestras papitas. Cuando vamos a cortar nuestra lechuga, bien finita la vamos a cortar para luego ponerla en agua helada. Picamos el tomatito. Si ustedes desean lo pelan, lo hacen cuadradito o como les guste, como les parece. Bueno ya tenemos nuestras tortillitas ya doraditas. Vamos a seguir preparando la ensaladita y luego servimos. Miren también los choricitos. Bueno amigos y aquí tenemos nuestro plato terminado. Observen esta preciosura, esta sabrosura. Típico de nuestra querida tierra Ecuador. Ya pingachos. Que rico, que sabroso. Te invito a preparar este plato fácil y sencillo. Ya sabes, con el toque de la lista. Gracias. 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 Gracias.